Hola, soy Inti Kondo. A pesar de ser yo indígena, considero que permanezco redescubriendo el umbral étnico de Ecuador. Mientras transitaba por las sendas de la parroquia rural de Dicto, en el cual peregrinaron nuestras estirpes reales, conocí un nombre particular indígena Purua. Es un caballero en toda regla, colmado de vida y ternura. A pesar de su avanzada edad, me mostró algo que me estremeció el alma. Dada mi formación científica tecnológica, toda mi vida me he rodeado de hombres de ciencias exactas en conocimiento académico. Esto me hizo pensar que todo aquello que no fuera susceptible de recrearse en un laboratorio, eventualmente no tenía validez. Fatal error de mi parte. En este contexto es que Luis Moyolema surge en escena y nos hace una ofrenda. Lo que nos muestra, nos rememora sus tiempos de juventud, su pensamiento y experiencias logradas. Esta expresión musical debe permitirnos comprender a toda luz la valía intangible del acervo cultural de nuestros pueblos ancestrales y el valor de igualdad sin duda con la academia tradicional. Y cómo esta conexión en el tiempo trasciende nuestras generaciones actuales y configura nuestra identidad. De ese vigor que en sus tiempos fue y que aún hoy mantiene la fuerza de su presencia indomable, transportándonos hasta su época de primavera añorada, frágil y fugaz. Están maravillados similares y huena, frágil y fugaz. Su hombre está muy malo. Su hombre está muy malo, la vida sabe tocar mal. Está muy mal, tú estás. ¿Cámbala Bancho eshá, pacherichunningí, ay kan la bancho duña hachigichunningí, ay kan la bancho duña hachigichunningí. Ay, can la bancho eshá, ay pacherichunningí, ay kan la bancho duña hachigichunningí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!